¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí empieza la segunda luna serie que es el primer campeonato vamos a ver más arriba lo he tocado aquí esta última serie el primer campeonato de Parque de Parcours en 2018 tranquila, tranquila ahí vamos, Marta ahí segundo el segundo el segundo coge un poquito de caloría y volve a salir con muchos cambios de este nivel, mucho alto muchos cambios Marta seguido en Italia del recorrido a Diana, la hijita, la hijita fuerte fuerte la hijita, fuerte la hijita, fuerte la hijita, vamos hasta el final Marta para el tiempo con 58 47 vamos a la hijita 67 78 78 ¡Vamos! Gracias.